¡SAN FRANCISCO! En esta ocasión vamos a revisar a la División Sur de la Americana. Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal, invitar a más aficionados liners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Y ya saben que los podcasts los subo en Spotify y en iVoox para que los puedan escuchar. Dicho esto, ¡comenzamos! ¡Los Liners! Momento de hablar de nuestros rivales de la División Sur de la Conferencia Americana. Equipos con diferentes características. Alguna muy buena defensa, equipos con nuevo talento, otros en reconstrucción y algunos otros sin pies ni cabeza. Veamos cómo es la cara de la División Sur de la Conferencia Americana y revisemos qué es lo que enfrentaremos en cada uno de estos encuentros. Si no han visto los análisis anteriores, corran a verlos o acabando este video, váyanse a verlos en la galería de Canal 49. De cualquier forma, les dejaré las sugerencias al final del video. ¿Y por qué les recomiendo que los vean? Pues porque entender a los equipos rivales que enfrentarán los 49 es entender mejor a nuestro equipo. Es entender que, si bien los 49ers son un trabuco este año, también se medirán contra equipos de mucho nivel, algunos caballos negros y enfrentarán equipos muy débiles, pero jamás se podrán confiar. Así que síganme acompañando en este viaje, revisando a los rivales de los San Francisco 49ers en esta temporada 2021-2022 de la NFL. Indianapolis Colts Los Potros de Indianapolis son un equipo con calibre de Playoffs, que terminaron en segundo lugar de su división el año pasado con récord de 11 ganados y 5 perdidos, al igual que los Titanes, pero cayeron a segundo por criterios de desempate. Se metieron a Playoffs y perdieron en el Wild Card, con los Bills de Búfalo por marcador de 27 a 24, pero este año los Colts buscarán ganar la división y llegar más lejos en los Playoffs. Ofensiva El año pasado el capitán del barco se llamaba Phillip Rivers, y con él en los controles los Colts fueron la décima mejor ofensiva de la NFL. La once tanto por aire como por tierra, y promediaron 28.2 puntos. Su corredor novato, Jonathan Taylor, terminó tercero de la liga con 1.169 yardas totales, y Rivers tuvo una temporada de 4.169 yardas, 24 touchdowns y 11 intercepciones. La ofensiva de los Colts fue realmente productiva en 2020, y este año apuestan a que Carson Wentz sea quien los guíe a mejores resultados. Defensiva La octava mejor defensa de la NFL en 2020 fue la de los Indianapolis Colts, la segunda mejor contra la corrida, pero la veinteaba contra el pase, y eso les costó su eliminación contra los Bills de Búfalo. La incorporación de DeForest Buckner le cambió completamente la cara a la unidad. Buckner es un game changer, y al lado de Justin Houston y Darius Leonard se volvieron una muralla prácticamente impenetrable por tierra. El problema fue la secundaria, pues la frontal generó 40 capturas de mariscal en 2020. Si los Colts logran mejorar ese aspecto este año, será una defensa top 3 y tal vez la mejor unidad de la NFL. Equipos especiales Después de 24 años en la NFL, Adam Vinatieri finalmente dijo adiós a los emparrillados, y ahora tomará su lugar, Chase McLaughlin y Rodrigo Blankership podría pelear el lugar. Rigoberto Sánchez, su pateador de despeje, fue el quinto mejor de la NFL, promediando 44.4 yardas por patada de despeje, y fue sexto en touchbacks, con el 75.9 de promedio en sus patadas. Nijen Hines nuevamente regresará patadas de despeje, pues los Colts fueron los mejores con un promedio de 17.4 yardas por regreso, un número que es el quinto mejor en la historia de la NFL. Las unidades de equipos especiales de Indianapolis pueden ser más que peligrosas en esta temporada. Coacheo Frank Rich en su primera temporada como head coach metió a los Colts a los playoffs, algo que no lograban desde 2014, y los convirtió en el tercer equipo en llegar a playoffs en la historia de la NFL después de iniciar un ganado y cinco perdidos, al ganar nueve de sus últimos diez encuentros. Rich mejoró sustancialmente al equipo y el cielo es el límite para él. Pero no está solo, se acompaña del debutante Marcus Brady, quien lleva cuatro años con el equipo como asistente y coach de corebacks, y ahora tiene su oportunidad como coordinador ofensivo y Matt Everfluss como coordinador defensivo, y es quien ha convertido en top 10 contra la carrera a esta defensa en los últimos tres años, algo que no lograban desde 1977. Los Colts tienen un staff de coacheo muy interesante y estos potros tienen muy buenos jinetes. Adiciones Ante el retiro de Phillip Rivers, la llegada de un mariscal de campo era una prioridad para los Colts, y al no tener una ronda alta en el draft, decidieron traerlo vía agencia libre, y el elegido fue Carson Wentz, el ahora exáguila de Filadelfia. Junto a él llegó a reforzar la línea ofensiva Eric Fisher, tackle izquierdo proveniente de los jefes de Kansas City. Chris Reed, guardia izquierdo de las Panteras, el tackle izquierdo Julian Davenport de Miami, y otro tackle izquierdo, San Tevi de los cargadores. Al parecer la línea del lado izquierdo fue un problema para los Colts la temporada pasada. Además trajeron al liniero defensivo, a Isaac Rochel, y al pateador Eddie Pinedo de los Osos, entre otros. Pérdidas Obviamente perder a alguien como Phillip Rivers es de mencionar. Quedarse sin un coreback como Rivers les puede complicar el año, porque además Jacoby Brissett partió a Miami. En DeNico Autry pierden un buen elemento en la frontal, y la salida de Tremon Smith y Tavon Wilson hablan de renovación en la secundaria. Draft Con siete selecciones, los potros de Indianapolis buscaron rellenar huecos, pero se fueron del lado ofensivo. Cuatro picks para esta unidad, y tres para la defensa. Buscaron fortalecer la línea defensiva, y quieren ser una fuerza muy dominante en las trincheras, pues con su primera y segunda selección, trajeron a Quiripage, de Michigan, y a Dayo Odejinkbo, de Vanderbilt. Después de la metodista del sur, al ala cerrada, Kylen Ransom. Luego al septi de Florida, Sean Davis. Al coreback de Texas, Sam Ellinger. Al receptor de Charleston, Mike Strechan, y al guardia de Penn State, Will Freese. Una clase de draft que me parece no cumplió con las expectativas del equipo. Conclusión. Los potros tienen un equipo sólido, y su objetivo de este año es quitarle la división a los titanes. Tendrán un arranque de temporada bravo, pero tienen una escuadra fuerte, que al no dejar correr a los rivales, hace que los mariscales de campo, tomen todo el peso de la ofensiva en sus brazos, y esa es la clave del éxito para la mayoría de las defensas. Volver unidimensionales los ataques de los rivales, es tener media batalla ganada. Sin embargo, no reforzaron su perímetro, y esto les puede cobrar factura. La salida de Rivers será un tema, pues si Carson Wentz no es la respuesta, habrá mucha frustración en el equipo. Para los 49 es uno de los juegos más complicados por la dificultad del rival, y no será tarea sencilla toparnos con DeForest Buckner y compañía. Toda vez que la protección de coreback no fue de lo mejor el año pasado, y el hecho de que la base de San Francisco es el ataque terrestre, correrle a Indianapolis será todo un reto para los gambusinos. Sin embargo, los enfrentaremos en casa en la semana 7 después del bye week, y esos son puntos a favor para los Niners. Un juego que será muy peleado, pero creo que San Francisco se lo puede llevar si logra correrles el balón. Jacksonville Jaguars Desde ya, el primer nombre que nos viene a la cabeza al pensar en los jaguares es Trevor Lawrence. La más que flamante primera selección de los jaguares, y primera selección global en el draft 2021 de la NFL. Todo el proyecto de Jacksonville se está armando alrededor de él, y será interesante ver cómo se va desarrollando esta franquicia con Lawrence en los controles. Pero con un dedo no se tapa el sol, y los jaguares fueron el peor equipo de la NFL en 2020. Así que vamos a revisar a nuestro rival de la semana 11. Ofensiva Gardner Mitchell segundo no fue para nada la respuesta en Jacksonville, y tenían que buscar un mariscal de campo para empezar a construir algo que tuviera sentido, pues terminar como la 28ª ofensiva no les dejaba muchas opciones. Una ofensiva que terminó como la 21 por aire y la 29 por tierra, y que promedió solo 19 puntos por partido, estaba obligada a hacer algo para esta nueva temporada. Así que con Trevor Lawrence como comandante de esta ofensiva, desde la semana 1 están obligados a buscar ser menos peores que en 2020. Defensiva Por increíble que parezca la ofensiva de los jaguares no fue lo peor. No amigos míos, la defensa terminó como la penúltima general de la NFL, solo arriba de los leones de Detroit. 27 general contra el pase, y 30 general contra la corrida, permitiendo casi 31 puntos por encuentro. Lo de los jaguares no necesita mucha explicación. Una ofensiva de colegial pudo hacerles mucho daño sin tantos problemas el año pasado. Esta unidad necesita ayuda en casi todas sus líneas para este 2021. Equipos especiales Lo mejor dentro del campo para los jaguares sin duda han sido su pateador, Josh Lambeau, y su pateador de despeje, Logan Cook, que han sido de lo mejor de la liga en los años recientes, y en general las unidades de equipos especiales de Jacksonville han sido buenas. En 2020 se rankearon como la séptima mejor unidad de la liga, así que veremos cómo se mantiene esta buena línea de los jaguars. Coacheo Todo un nuevo comienzo en el staff de coacheo de los jaguares, y es que después de terminar un ganado 15 perdidos, los días de Doug Maroon estaban más que contados. De hecho, no fue despedido antes de enero, porque Maroon era su boleto a Trevor Lawrence. Así que ahora los controles los toma Urban Major, el ex entrenador de Ohio State. Con él llega todo un nuevo staff de coacheo. Charlie Strong, como entrenador en jefe asistente, quien tiene una larga carrera colegial, y que trabajó con Major en Florida, cuando los Gators ganaron los campeonatos nacionales de 2006 y 2008. Como coordinador ofensivo, llega Darrell Bible, quien era coordinador ofensivo de los Leones de Detroit. Como coordinador defensivo, llega Joel Cullen, con 32 años de experiencia, y en equipos especiales, llega de Seattle, el genio de los special teams, Brian Schneider. Esto junto con una plantilla totalmente renovada, serán el staff de entrenadores este 2021. Adiciones. Elementos como el receptor Madden Jones, llega de Detroit. El lineero defensivo Malcolm Brown, de los Saints. Damian Wilson, linebacker de los jefes. Carlos Hyde, corredor de Seattle. Al igual que el receptor Phillip Dorsett y Shaquille Griffin, cornerback, también de los halcones marinos. Además, CJ Vedder llega a pelear la posición de suplente detrás de Lawrence para esta nueva temporada. Pérdidas. Hill & Cole, receptor abierto. Al Woods, liniero defensivo. Rashawn Melvin, cornerback. Mike Lennon, cornerback. Y un montón de jugadores que realmente no extrañarán los jaguares. Draft. Ahí les van las nueve selecciones de los jaguares en este 2021. El mariscal de campo de Clemson, Trevor Lawrence, en el pick número uno general de la ronda uno. El corredor de Clemson, Travis Etienne, número 25 en general, también de la ronda uno. El esquinero de Georgia, Tyson Campbell, pick número 33 general de la segunda ronda. El tackle ofensivo de Stanford, Walker Little, con el pick 45 general en la segunda ronda también. Andre Sisco, safety de Syracuse, con el pick 65 en la tercera ronda. El tackle defensivo del sur de California, Jay Tufeli, con el pick 106 en la ronda cuatro. Jordan Smith, un seguridad de Alabama, Briningham, con el pick 121 en la ronda cuatro. El ala cerrada de Ohio State, Luke Farrell, con el pick 145 en general de la quinta ronda. Y el receptor abierto de Georgia Tech, Jalen Camp, con el pick 209 de la sexta ronda. Una clase con calificación de nueve para un servidor. Los jaguares han empezado a construir bien a pesar de Trent Balke. Conclusión. Un proceso que tomará algunos años para ver resultados, pero los jaguares ya empezaron bien. Limpiaron la casa y ahora es el equipo de Trevor Lawrence. De la mano de Urban Major, Jacksonville intentará regresar a la senda ganadora a este equipo de la Florida. Y para los 49 enfrentarlos en noviembre, si bien es un partido que no se puede perder y de hecho no se ve cómo se pueda perder, habrá que tomárselo con toda la seriedad del mundo y darle su bienvenida a la NFL al que para un servidor podría ser el próximo gran mariscal de campo del fútbol profesional. Tennessee Titans Giro de 180 grados y acá se trata nada más y nada menos que de los campeones de esta división. Con un récord de 11 ganados y 5 perdidos se coronaron en 2020 y jugaron en la ronda del Wild Card, pero perdieron contra los cuervos por marcador de 20 a 13. Ryan Tannehill ha tenido un resurgimiento en Tennessee después de años sin ver la luz en Miami y de la mano de Mike Brayville los titanes lo están haciendo bastante pero bastante bien. Así que vamos a ver cómo vienen los campeones del sur de la americana en este 2021. Ofensiva Empatada con los Bills de Buffalo la ofensiva de los titanes fue la segunda mejor de la NFL en 2020. Esto debido a contar con Derrick Henry el mejor corredor de la NFL en la temporada pasada quien tomó una campaña de 2027 yardas por la vía terrestre y convirtió el ataque de Tennessee en el segundo mejor de toda la NFL y aunque su ataque aéreo no fue nada espectacular terminando como el 23 total la máquina ofensiva terrestre que fueron los Titans vaticina nuevamente un ataque que consumirá yardas al por mayor corriendo el balón. Además promediaron casi 31 puntos por encuentro. La ofensiva de los titanes será un hueso muy duro de Roer en este 2021. Defensiva Si los titanes no llegaron más lejos en 2020 definitivamente no fue culpa de la ofensiva. El problema fue una endeble defensa que terminó como la 28 general. ocuparon el puesto 29 contra el pase y el 19 contra la corrida permitiendo 27.4 puntos por partido. La defensa de titanes intentó hacer el trabajo pero jamás pudo y sucumbió ante una poderosa ofensiva como Baltimore en el juego de comodines. Ahora los titanes tienen el reto de mejorar la unidad si es que quieren aspirar a más pues de jugar la final de la conferencia en 2019 ahora solo les alcanzó para el wildcard y en gran parte por la pobre defensa con la que cuentan. Equipos especiales Stephen Gostkowski sigue sin firmar y eso ya es una preocupación para los titanes pues el veterano de 37 años si bien no fue lo de hace años en 2020 todavía da seguridad en la posición y para Tennessee retenerlo le solucionaría un problema a corto plazo pues el joven Tucker McCann no es precisamente lo que los de Nashville quisieran en este momento como despejador Brett Kent regresará su treceava temporada al equipo y esas son noticias muy buenas para los titanes en cuanto a regresadores de patadas aún no hay nada seguro y las unidades en general son muy malas pues fueron rankeados como los segundos peores en 2020 de toda la NFL algo se tiene que hacer con ese departamento en el equipo coacheo Mike Braybill entra en su tercera temporada al mando del equipo y en sus dos primeras los ha llevado a los playoffs el expatriota de Nueva Inglaterra trae toda la escuela de Bill Belichick y así lo demuestra con este grupo de jugadores quien además cuenta con Todd Dunwin como coordinador ofensivo quien recién toma el puesto y Shane Bowen como coordinador defensivo quien fue recientemente ascendido a la posición y además contará este año con la ayuda de Jim Schwartz como asistente senior defensivo los titanes buscan darle un giro a su defensa y en estos hombres están depositando toda su confianza adiciones son de llamar la atención la llegada de Bud Dupree el edge estelar de los Pittsburgh Steelers Janoris Jenkins esquinero de los Santos Denny Coautry edge de los Colts y Brett Madden y Chris Jones ambos esquineros de jaguares y vikingos respectivamente y aunque también trajeron algunas piezas a la ofensiva la prioridad en esta agencia libre fue sin duda la defensiva Pérdidas Jadebon Cloney Malcolm Butler Corey Davis Desmond King Adam Humphreys Kenny Vaccaro y hasta ahora la duda con Stephen Gostkowski nos deja claro que titanes perdieron más de lo que ganaron en la agencia libre sobre todo en la ya golpeada unidad defensiva Draft fue aquí donde los titanes buscaron reforzar al equipo pero sobre todo a la defensiva pues de sus 7 selecciones 5 fueron defensivos y así fue el orden primera ronda PIC 22 Caleb Farley esquinero de Virginia Tech segunda ronda PIC 53 Dylan Raduz tackle ofensivo de North Dakota State ronda 3 PIC 92 Monty Rice linebacker de Georgia también en la ronda 3 el PIC 100 Elia Molden esquinero de Washington en la ronda 4 con el PIC 135 Rashad Weaver a la defensiva de Pittsburgh en la ronda 6 con el PIC 205 Racing McMath receptor de LSU y por último también en la ronda 6 con el PIC 215 global Brady Breeze safety de Oregon la llegada de Farley les ayudará de inmediato en la secundaria y traer un linebacker un ala defensiva dos esquineros y un safety harán que la defensiva de titanes tenga una mejora en 2021 aunque no sé qué tanto pueda crecer la unidad conclusión los titanes de Tennessee son los actuales campeones de la división sur de la conferencia americana pero por muy poco y me parece que los Colts les van a pelear a morir la división la fenomenal línea ofensiva con la que cuentan el tractor que es Derrick Henry el experimentado Ryan Tannehill y elementos como AJ Brown Bud Dupree Kevin Bayard o Janore Jenkins serán un dolor de cabeza para sus rivales incluidos los 49ers en la semana 16 un Sunday Night Football que se jugará en Nashville y que arrastrará ya mucho desgaste para San Francisco en cuanto a kilometraje los 49ers podrían caer en este partido sin duda alguna pero también podrían ya estar encarrilándose a playoffs Houston Texans lo de los tejanos es un total y completo desastre y Sean Watson ya no quiere estar ahí y me parece que es la voz de muchos jugadores dentro del equipo una escuadra sin pies ni cabeza que ha perdido la cultura ganadora y que con la salida de DeAndre Hopkins en 2020 y ahora en 2021 la de JJ Watt deja sin sus mejores elementos a la organización pero veamos si pueden o no competir los tejanos en este 2021 ofensiva Dishon Watson así se llama la ofensiva de los tejanos el mariscal de campo de Houston hace lo que puede con lo que tiene el mismo JJ Watt le pidió una disculpa al final de la temporada porque no estaban haciendo nada por él y es que con esta ofensiva a pesar de tener el segundo peor ataque terrestre de la liga quedaron ranqueados como la treceava de toda la NFL gracias a que cuentan con el cuarto mejor ataque aéreo y esto debido a que tuvieron al mejor mariscal de campo de toda la liga un Dishon Watson que terminó con casi 5000 yardas en 2020 4823 para ser exacto lanzó para 33 touchdowns y solo 7 intercepciones promediando 301 yardas por juego y promediando 24 puntos en cada partido el problema es que fue el segundo mariscal de campo más capturado en toda la liga con 49 sacks solo una debajo de Carson Wentz quien tuvo 50 la ofensiva de los texanos sin Dishon Watson podría ser de las peores en la historia de la NFL Watson no quiere seguir en Houston pero los texanos no van a dejar ir más de 60 millones de dinero muerto cortándolo y no veo a ningún equipo queriéndose aventar ese trompo al dedo defensiva la tercera peor defensa de la liga es nada más y nada menos que la de los texanos de Houston la 22 contra el pase y la peor contra la corrida una defensa que permitió 29 puntos por partido y en resumen un total y completo desastre y entonces uno ve a Zach Cunningham el linebacker estelar de los texanos como líder en tacleadas de la NFL y uno se pregunta ¿pero cómo puede ser esto? pues bueno tener al líder en tacleadas de tu equipo podría ser un honor pero en el caso de los texanos nos habla de una línea defensiva que es incapaz de detener absolutamente nada y un linebacker que tiene que llegar a todas en el segundo y hasta el tercer nivel en resumidas cuentas contar con la peor defensiva terrestre de la NFL inevitablemente arrojará un equipo tan malo como los texanos equipos especiales la tercera mejor unidad de toda la NFL así es algo tenía que tener bien esta escuadra y son los equipos especiales aunque de acuerdo a Rich Gosselin un especialista en rankings de la NFL Houston sería la treceava mejor de la NFL el cambio de pateador de despeje en Cameron Johnson y la salida de DeAndre Carter podría afectar la producción de la unidad David Colley fue nombrado entrenador en jefe de los Houston Texans el 29 de enero de 2021 llega de los Baltimore Ravens donde sirvió las últimas dos temporadas como entrenador en jefe asistente coordinador de pases entrenador de receptores abiertos y el haber conseguido 10 campeonatos de división en sus 27 años de experiencia en la NFL y 46 en total en su vida hacen pensar que puede hacer bien las cosas Bobby Smith lo acompaña como entrenador en jefe adjunto y coordinador defensivo y Tim Kelly como coordinador defensivo un staff completamente renovado para esta franquicia que necesita mucha ayuda urgentemente adiciones Mark Ingram el corredor de los cuervos llega a los tejanos el linebacker Jordan Jenkins de los Jets el esquinero Terence Mitchell de los Browns el guardia izquierdo Lane Taylor de los Packers Andre Roberts receptor abierto de los Dills el linebacker Joe Thomas de los Cowboys Hardy Nickerson linebacker de los Vikings Desmond King linebacker de los Titans Chuck Lasson Edge de los Dolphins y el más sonado Phillip Lindsey corredor de los Broncos son los nombres más relevantes entre algunos más que se unen vía agencia libre a esta escuadra que busca rearmarse de alguna forma Pérdidas Obviamente J.J. Watt es la pérdida más dolorosa para el equipo pero también su receptor Will Fuller el guardia izquierdo Zach Fulton y Darren Feltz su ala cerrada son las pérdidas más relevantes del equipo que en general ganó más de lo que perdió en la agencia libre Draft Con solo 5 selecciones los tejanos intentaron cubrir huecos y aún sin primera y segunda ronda decidieron ir por un mariscal de campo intentando prevenir la situación de 2021 con toda la novela que es Deshawn Watson y eligieron un mariscal de campo con el pick 67 en la tercera ronda David Mills de Stanford fue el elegido y se espera que pueda hacer algo en caso de no contar con Watson para la temporada en la misma ronda 3 con el pick 89 eligieron a Nico Collins receptor de Michigan con el 147 en la quinta ronda a Brevin Jordan a la cerrada de Miami con la 170 también en la quinta ronda a Garrett Wallow linebacker de TCU y por último ataque defensivo de Arizona Roy López con el pick 195 en la sexta ronda una clase muy desnutrida que buscó reforzar la ofensiva pero la defensa sigue siendo un problema en Houston conclusión como dijera esta frase célebre Houston tenemos problemas lo de los tejanos es un callejón sin salida por el momento si Deshawn Watson se va a otro equipo o decide no jugar la temporada de los tejanos será muy larga y dolorosa tienen elementos que podrían intentar sacar el barco a flote pero honestamente lo veo muy complicado San Francisco los enfrentará en la semana 17 en el Levi Stadium y me parece que los 49 estarán intentando amarrar división y tal vez conferencia y los tejanos ya tal vez en ese punto estarán pensando en la primera selección global del Draft 2022 una victoria casi obligada para los 49 será una división con claroscuros por un lado nos enfrentamos a un par de equipos de playoffs contendientes y peligrosos como son los Colts y los Titanes y por el otro dos equipos francamente malos que aspiran a ganar muy poco esta temporada como son los Jaguares y los tejanos veo a los 49 ganando al menos tres de los cuatro y en el peor de los casos salir tablas de esta división ustedes que opinan los leo en la caja de comentarios y llegamos al final de otra emisión de Canal 49 muchísimas gracias por llegar hasta acá si les gustó el video regalen un pulgar arriba suscríbanse al canal inviten a más aficionados Niners a hacerlo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook en Twitter y en Instagram para estar más en contacto les recuerdo el contenido de Canal 49 los días lunes es el podcast los jueves del Canal 49 y los sábados ya regresé con las simulaciones los podcast también los subo en Spotify y en iVox para que los puedan escuchar y siempre les dejo los links en la descripción nos vemos en la siguiente les mando un gran abrazo a todos mucha buena vibra cuídense mucho ya lo saben ¡VALDIERS!